Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol A ti de casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has cortado tu conrisa de Carvín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carvín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y sales a la calle Para decirme Para decirme que me te engañas Que ya de vuestro amor No queda nada Te busco otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por la mañana Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has cortado la sonrisa de Carvín Y te has cortado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Buscando amor Y te has cortado la sonrisa de Carvín Y te has cortado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor